Un gusto César, un gusto estar acá en Última Hora, que es como mi casa. Acá me han acogido, acompañado, motivado tantas veces, ¿no? Y aparte tengo también algunas distinciones que me dio el diario, así que siento muy cómoda acá. Siempre un placer tenerte, un placer hablar contigo, poder hacerte preguntas, siempre refrescante tu charla, ¿verdad? Muchísimas gracias. Bueno, esta entrevista te encuentra en el marco de tu último disco, El Legado, que es en homenaje a dos grandes guitarristas latinoamericanas. ¿Qué nos puedes contar un poquito, a modo de introducción del disco? Bueno, estoy trabajando en la promoción, así como bien decís, del disco El Legado, que es un disco dedicado a dos mujeres pioneras de la guitarra clásica. Una latinoamericana, que es la maestra María Luisa Nido, nacida en 1907, quizás la primera guitarrista clásica mujer de América Latina, y la maestra Ida Presti, que nace en 1924 en Francia, y es, creo yo, la gran virtuosa del siglo XX de la guitarra. Ellas escribieron música, transcribieron, arreglaron, y también su estatura artística hizo que le dedicaran una obra. Entonces ese es el arco del disco, obras escritas por ellas y obras dedicadas a ellas. Y en medio de todo eso, una obra dedicada a María Luisa Nido, escrita por Serge Azat, que es uno de nuestros grandes compositores vivos en la guitarra, y que tengo la dicha de hacer la primera grabación mundial de esa obra que se llama Nidos Portrait. ¿Cuál es la diferencia de contraste entre este disco Legado y discos anteriores, como Felicidad allí, que estuviste también cuando grabaste con Do Quiño y con el saxofonista cubano, que no me viene el nombre ahora, Paquito de Rivera. ¿Cuál es la diferencia de contraste? Porque también son como, Anido y Presti son como dos guitarristas que tuviste que estudiar otra vez, ¿verdad? ¿Cómo te sentiste a la hora de grabar, de estudiar sus obras y de ponerte a grabar? Pues esto es un disco clásico, ¿no? O sea, quizás creo que sea también una búsqueda de este tiempo, ¿no? Increíblemente yo estoy enseñando en Berklee College of Music, es una escuela donde mayoritariamente los estudiantes son músicos de jazz, músicos de expresiones contemporáneas, ¿no? De la música. Y ahí yo me he vuelto una guitarrista más clásica, porque me doy cuenta que ese sonido de la guitarra clásica, el sonido que a los chicos que están estudiando estos estilos les atrapa, les envuelve. Y me he ido un poco a mi primer amor, ¿no? De la guitarra clásica. Así que este es un disco que muestra un poco eso, ¿no? Esa búsqueda por un sonido clásico, esa búsqueda también por encontrar estos referentes, de dónde estaba la mujer en la guitarra, en la composición, a comienzos de los 1900, ¿no? Y toda la lucha que tuvieron que hacer, ¿no? Para desarrollarse, para desenvolverse en esto que era su motivación, ¿no? Y aparte también darnos cuenta de que de pronto si tocaban piano por ahí, iba a ser un poquito más fácil, fue tocando la guitarra incluso un poco más difícil para él. Gracias. 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 Gracias.